Mierda Hola, muy buenas. El señor Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas a la sazón, ese dechado de buen hacer político, de bonomía y de transparencia y de buena política, ha escrito en su blog personal este domingo que está muy preocupado por ese rechazo creciente en la sociedad hacia la clase política que, mal llevado, puede dar lugar a un odio tal que puede llevar al extremo de hacer que alguien apriete el gatillo contra algún político, como ha sucedido en León contra la señora Carrasco. Me parece indigno, me parece canalla, canallesco, me parece cogido y dado la vuelta de una manera tan retorcida para justificar un temor que me parece algo delegnable. ¿Por qué? Pues en principio porque ya todo el mundo sabe que el asesinato, el lamentable, triste y siempre delegnable asesinato de la señora Carrasco en León, no tuvo nada que ver con el tema de la política y me parece que el justificar el rechazo o el miedo personal a eso, al odio de la gente que tampoco yo creo que sea odio hacia la clase política, no está nada bien. Entre otras cosas porque la gente no odia o rechaza porque sí. Y tampoco creo que sea un rechazo generalizado al político en sí. Yo creo que hay políticos buenos y políticos malos igual que lo cree toda la gente. La gente lo que rechaza es al político corrupto. La gente lo que rechaza es al político que se aprovecha de su condición para su propio beneficio y gestiona los intereses comunes en favor propio dejando a un lado al pueblo, que al fin y al cabo somos los depositarios de los derechos y obligaciones también. La gente no odia porque sí. Así que señor Cotino, si usted tiene tantísima preocupación y este parece cierto miedo al rechazo de la gente, siempre le quedará una opción que es la de retirarse y dejar la política. A lo mejor, a lo mejor no, pero a lo mejor hay gente que se lo agradece incluso, digo yo. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que no siente ningún rechazo por los políticos españoles, de ningún tipo. Hola, muy buenas. Usted no siente ningún rechazo por los políticos, ¿no? Pues porque no vivo en España. De hecho no me entero de nada porque soy indígena de una tribu. Ah, ¿de qué tribu? Pues de esa que reducimos las cabezas, que es que ahora mismo no me acuerdo. ¿De los jíbaros? Esos. Ah, ¿y no conoce al señor Cotino? Ni idea. ¿Quiere usted una cabeza reducida de un explorador? Se la mandamos por seguro. No, 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 gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Pues si quedan muy monas. Las vacías y le pones dentro una bombilla y quedan feremanal así en la mesilla como lámpara. No, no, muchísimas gracias, se lo agradezco. Bueno, ya no me queda nada más que despedirme y para ello quisiera decir adiós, pero por supuesto no puedo dejar pasar esta oportunidad para darles las gracias al Cholo, para darles las gracias a los jugadores del Atlético de Madrid, para decirles a todos que los Atléticos nos sentimos muy felices y para decir, señoras y señores, ¡Au Paletti! ¡Au Paletti! ¡Au Paletti!